Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Frederic Basiur celebra su primer triunfo en la Fórmula 1 y como él dice aquí es especial bueno, como sabemos el piloto español Orión de Madrid, Carlos St. Junior, no era el único hombre especialmente contento luego de la bandera cuadro porque su victoria, su triunfo también se hizo extensible a miembro de Scuderi Ferrari, bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, no está siendo un año tranquilo para Frederic Basiur, el hombre que llegó como reemplazo de Mattia Binotto con el propósito de mejorar lo logrado por el ex dirigente italiano bueno, que de buenas a primera encontró un coche más imprevisible que en el año anterior, 2022, sobre todo un rival muchísimo más duro que lo que se vio el año anterior y bueno, en un curso acelerado de apenas medio año, Basiur se tuvo que enfrentar a cada uno de los problemas recurrentes del equipo excesivo peso de la opinión de parte de la prensa italiana, lucha y decisiones cuestionables de los pilotos como órdenes de equipo estrategia horrorosa e injustificable, así como cualquier fallo que solo ocurre en el equipo misilado Maranello no faltó nada y bueno, por eso si hubo uno, alguien contento con la victoria, con la bandera a cuadros en el reciente Gran Premio de Singapur al margen del piloto español Oriundo Madrid Carlsen Jr. ese era Frederic Basiur, un golpe sobre la mesa porque si bien en constructores todavía tienen que mejorar, al final son los únicos que lograron una victoria más allá del equipo Red Bull Racing y que victoria de hecho la primera del dirigente francés que si bien se hartó de ganar en su etapa en ART no lo hizo jamás en la Fórmula 1, ni en su breve paso por el equipo Renault, ni en sus años dentro de Sauber por lo que la alegría del dirigente francés estaba más que justificada y bueno esto fue lo que aseguró el mismísimo dirigente Galo, nada más ver la bandera a cuadros es especial, desde luego, emotiva pero no fui muy exagerado en el muro las últimas vueltas han sido muy intensas pero estoy contento por el equipo y por Carlos que ha tenido un fin de semana fantástico tenía un ritmo increíble e hizo trabajar muy bueno, hizo un trabajo muy bueno en carrera, tuve el control desde la primera vuelta bueno, el objetivo final era la victoria del piloto madrileño, no de Scudia Ferrari, la del mismísimo Carlsen Jr. no porque no quisieran que optase por el triunfo Charles Leclerc, sino ya que se decantaron por maximizar las opciones del piloto madrileño motivo por el que el piloto Monegasco comenzó con goma blanda, con el único propósito ganarle la posición a George Russell en la salida darle algo de aire a Carlos, algo que por cierto lo consiguieron y bueno, no fue una semana tranquila para los del equipo con cuartel central domicilado Maranelo, quizá el equipo que más atención presta a los comentarios de la prensa una prensa que no dudó en cuestionar los ataques de Charles Leclerc sobre Carlsen Jr. en Monza luego de una competencia de desgaste para el piloto español Orión de Madrid por intentar optar algo más que una tercera posición era el momento de que el piloto Monegasco mostrara que era hombre de equipo y que de esta manera Scudia Ferrari pudiera acallar las críticas lo primero funcionó, lo segundo está por verse y bueno y esto añadió el mismísimo Basiur en declaraciones que recogió el medio ASS es emotiva porque es la primera, pero no estaba pensando en eso sino en todo lo que hemos construido desde Jeddah un difícil fin de semana para nosotros que hemos transformado en una recuperación importante y con esto me despido, adiós, camifuera, chao